Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Hoy os presento un nuevo personaje, se llama The Stranger. Es un personaje que trae incluidos 32 personajes. Una barbaridad, ¿vale? Una putísima locura, coño. Lo que creo que no podemos jugarlo, porque necesitamos un token. Ah no, tenemos 10 tokens, ¿no? Creo. Bueno, ahora os cuento. El personaje The Stranger puede adoptar diferentes caras, ¿vale? Diferentes skins o diferentes tipos. Como veis hay 32. ¿De acuerdo? Una vez entras al personaje, tienes The Stranger, The Seekik, The Hideous, The Toxic, The Sniper. En fin, hay 32. ¿Vale? 32. Cada uno con su vida. Desbloqueos también. O sea, desbloqueas nuevos personajes jugando con los anteriores. Tienen diferentes estadísticas, diferentes consumibles iniciales, objetos iniciales, ¿vale? Que, bueno, van a juego pues con su temática. Por ejemplo, el dualist. O sea, dualidad, ¿no? El dual, lo que sea. Empiezas con un incubus y empiezas con una reliquia. Tienes poco daño, una velocidad de movimiento moderada, no tienes suerte, corazón rojo, azul y negro, ¿vale? Te pide 12 tokens para jugar. Los tokens los consigues matando bosses, ¿de acuerdo? O sea, creo que el mod igual te trae ya 10 para que empiezas a jugar. Este es el primero de todos, The Stranger, solo pide uno. Así que vamos a jugar con este y empiezas con un regalo. Daño moderado, velocidad moderada, uno de suerte, una bomba. Es como Isaac, ¿vale? Empiezas con un regalito. Y luego, bueno, The Physic, Hideous, etc. Hay un montón. El noob, ¿vale? Empiezas con un montón de vida. Con el stopwatch, con el wafer. Esto es para gente mala, supongo. Gente malarda. The Explorer. Está muy guapo, tío. Vaya locura de mod. Vaya absoluta locura. O sea, hay 32 variantes. The Prisoner, The Crappy. Mata a Mother con el Arsonist to Unlock. Mata a Isaac con el graduado. The Stonet, mira este. Tres corazones rotos, dos corazones normales. Tiene la placa de metal. Creo que tiene... Eso era... Saturno. O Júpiter. Y la barra de metal. La barra esta, ¿eh? Qué locura. Vamos a jugar con The Stranger. Somos The Stranger. Tenemos un regalito. Está bien. De hecho, podremos utilizarlo aquí mismo. Podría utilizarlo aquí, ¿eh? Porque me puede dar algún objeto. A mí... ¿no? Ups. Bueno, da igual. ¿Está humilde la música? Ay, por favor, qué habitaciones más asquerosas. Bueno, la habitación es asquerosa. Lo asqueroso es ese mod de mierda que en repetas lo buffaron. Y ataca súper rápido. ¿Perdón? Eh, un BF. Eso hay que llevárselo como sea, ¿eh? ¡Ole los caracoles! ¡Esto hay que llevárselo como sea, ¿eh? ¡Infamy! Eso hay que llevárselo como sea también. Tenemos una bomba ahí, ¿vale? Podemos o conseguir una bomba de alguna forma, o conseguir dinero y comprarla. A ver si hay suerte, ¿eh? Me valen ambas cosas. Me vale tanto dinero como bombas, chicos. Por favor. ¡No, coño! Me quedé ahí atrapado. ¿Vale? Estoy jugando un poquito mal. Me acabo de levantar, ¿eh? Perdonadme. Habemus infamy. Habemus infamy. Aunque me gustaría poder romper los... Los shopkeepers que están ahí también, ¿eh? Así que tengo que poner una bomba aquí para crear puente. Coger infamy. Lo que me gustaría es romper a esos shopkeepers. Son cuatro shopkeepers. Cuatro. O sea, puede haber opción de que te salga un descuento de Steam. La cabeza de keeper. Dinero en general. Bueno, The Stranger, como veis, o sea, lo que es el personaje base. No tiene ningún tipo de diferencia con Isaac. Aparte, bueno. No empiezas con el de seis. Empiezas con un regalo. Pero en estadísticas y objetos iniciales y demás. Es Isaac. Tiene las mismas estadísticas y todo. Empiezas también con una bomba, igual que Isaac. Pero vamos a jugar con los 32 personajes. ¿Vale? Vamos a jugar con los 32. Tenemos por delante 32 vídeos. Me acabo de sacar de la manga, gente. Con un mod. ¡Eh! Un token. ¿Habéis visto? Me acabo de sacar de la manga. 32 vídeos. ¿Sabes? Eh... No podemos comprar nada. No podemos hacer nada. La sala secreta la encontré. La super secreta supongo que estará... Aquí a la derecha no creo que esté. Pero no tengo bombas. Así que da igual. ¿Podríamos gastar el regalo en la Curset? ¿O lo gastamos en el...? Es que en la Curset me pueden dar... A ver, me pueden dar la ceremonia del Rogue. Me pueden dar un objeto de... De Guppy. Nada, me lo llevo, tíos. Espérate, pero tengo que matar a alguien en concreto con este personaje para desbloquear. Ay, no lo sé. No me fijé. No sé si tengo que matar a algún boss en concreto con este personaje para desbloquear otro. Ah, no me fijé, güey. Bueno, ya lo averiguaremos. No pasa nada. Ah, por cierto. También creo, si no me equivoco, hay una versión Tainted, ¿vale? Que la comunidad va añadiendo diferentes personajes. O sea, el Tainted Stranger está diseñado para que la gente añada sus versiones. Está increíble, de verdad, el mod increíble. Me parece una pasada, tío, de verdad. Utilizo el regalo. Tengo muchas ganas de utilizar el regalo. Hombre, espero a la sala del ángel. Nada, voy a esperar a la sala del ángel. ¿Por qué? ¿Sorpresa? ¿Spoiler? ¿Sorpresa para nadie? Voy a por ángeles. Ven aquí, coño. Vale, uno menos. Coño, que se me cae encima, chaval. ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Por cierto, mañana. Hoy es sábado, ¿vale? Mañana domingo. Domingo de Isaac, como siempre. Vamos a seguir con la Nuzloc. ¿De acuerdo? Llevamos seis victorias consecutivas. Tenemos unos 130 y pico puntos. Seguimos con la Nuzloc, ¿vale? En YouTube, evidentemente. Por la tarde, como siempre. Tarde en Españita. Que en Latinoamérica supongo que serán, no sé, las dos de la tarde, las tres de la tarde, algo así. Depende del país, claro. Me van a dar porque es imposible. Es imposible dodgearlo. O sea, es absolutamente imposible. Como no tengas una build que permita matarles rápido. O sea, te van a cerrar el camino y te van a dar. Esta habitación es un poquito absurda en los primeros niveles y sin ningún tipo de build. Así que bye bye pacto. 36%. Una mierda. Por cierto, no me dan llaves. Es normal que no me den llaves. Bueno, ni bombas ni nada. ¿En este piso? Literalmente, no me están dando nada. Bueno, hostias. Me están dando hostias. Voy a apagar todo. Por favor, una bombita. Una llave. Si sois tan amables, por favor. ¿Será de 10 o de 5? Creo que es de 10, ¿no? Qué rico. Ahora si sois tan amables. Una llave para poder entrar en la tienda. Una carta de strange. Bitch. Bueno. Ahí va a haber llaves y bombas. Colega. Coleguita. No. Mal. No tiras, no tiras, French. Me da igual. Coleguita. Mal, 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 mal. Vale. A ver. The Lovers. Gracias. Gracias. The Sun no me vale para nada. Two of Hearts. Justice. Gracias. ¿Y esto qué es? Temperance. Un Temperance está bien, ¿no? Un Temperance está cojonudo. Vamos. Two of Hearts. Vale, bien. Muchas gracias, tíos. A ver. Sala secreta podría estar aquí. ¿Verdad? No sé hablar. Podríamos romper esto, pero igual es más worth it. Vale. Bien. Bien. Nada, nada. Objeto de boss. ¿Qué me das? Me lo va a llevar. Why not? Los calzoncillos cuando los coges. Con las bragas. Te dan moscas, ¿sabes? Pequeño guiño. Bueno, eh, colega. Ya basta, ¿no? ¿Desde cuándo cagan tantos bichos estos? Qué locura. ¡Rackman! ¡No! Falta daño, eh. Igual te voy a quedar tirado a Strange aquí. ¡Ah! ¡Uf! Ese Infamy, eh. Poderosísimo. Qué duro es hacer rackman sin ningún tipo de power-up, eh. O sea, con estadísticas bases, el rackman es infumable, tío. Puto rackman. No tengo llave. Vamos a tener que dejar el tesoro ahí. Bueno, tengo una bomba. Nada, no hay llaves. ¿Había un saco? No, había una carta y la vela roja. Voy a comprarla. ¡Tú of Spades! ¡Qué fuerte! Como ha salido todo bien, ¿no? Book of Sin de Peeper. El Peeper me gusta. Y además con BF. Es una locura, eh. Ah, que pocos eran más cosas. Papito. Otra llave. Mira el tamaño de ese Peeper, papá. Oye, si tiro el regalo en la sala de... No, da igual. Da igual, da igual, da igual. No te calientes, Javier. Márchate. Porque una de mis lágrimas es roja. ¿Es por el Peeper? Ah, claro, porque me falta un ojo. Claro. Tiene sentido. Eh... A por Mother... Nada, voy a hacer una ruta normalita. Una ruta normal hacia Megasatán. Y ya está. Que me apetece. Me apetece una ruta normal. Estos corazones me ponen cerdete. A ver si hay una máquina de donación y utilizamos el... El de San para curarnos, ¿sabes? Podemos utilizar el de San para meter sangre y al final curarnos. Thank you. Buah, tengo ganas de probar los otros personajes. Esta habitación... Su puta madre. Esta habitación... Joder. ¿Vale? Con el culo este se va a morir. ¡Ya! ¡Qué pesadilla de habitación! ¡Por favor! Buena. ¡Olé! ¡Olé! ¿Puedo estar ahí abajo de la sala secreta? ¿Aquí a la derecha? Por poder puede, ¿no? Pero no. El mundo no ha querido. A ver, dejad de doyarme de esa forma, por favor. Tenéis un vuelo súper errático. ¡Gracias! El piper pega, ¿eh? Porque pega ya 34. O sea, pega de serie 17, pero como tengo 10... Voy a llevar dos trinques, acordaos de eso. Sala de desafío, cofre dorado... Por supuesto que lo vamos a hacer. ¡Ay! Cuidado con estos. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vale! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Joder, tío! Es que, de verdad... Hace unos movimientos a veces más raros las moscas. ¿Puede estar aquí la sala secreta? Claro que sí. Aquí. Aquí. ¡Uf! Demasiadas explosiones aquí. ¡Joder! ¡Joder! Aquí me va a comer una hostia seguro, ¿eh? ¡Joder, hermano! 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 Vale, se viene a Dios Pacto. Vale. ¡Tío! ¡Qué habitaciones de mierda! Mr. Mega no es malo, ¿eh? Lo que prefiero daño por... ¡Soy puto retrasado mental! Te lo juro, ¿eh? Soy bastante imbécil. ¡Adiós Pacto otra vez! A ver, ¿las cosas cómo son? ¿No hemos tenido suerte? ¡Joder, tío! ¡Si al final me muero! ¿Necesito algo de daño? ¡Utier delay! Que los objetos que tengo no son malos, ojo, ¿eh? Tengo Infamy, tengo BF... O sea... Tengo objetos curiosos. Pero lo estoy pasando mal. ¿Qué es esto, tío? Hombre, Yaros Fly no es mala, ¿eh? Yaros Fly no es mala. En lo absoluto. Me está saliendo todo mal. ¡Uy! ¡Uy! The Fool. High Priestess. The Sun. Speed Down. Speed Down. I can see forever. Me hago aún más grande. Que con una masa co-stompi. No sé para qué quiero es tompi, pero bueno. ¡Hostia! El puto Fatty, hermano. Pues... Podría ser peor. Bueno, al menos no es The Cage, que es el que tira las olas de piedra, ¿sabes? Que sí que es peor que este. El único complicado que tiene Fatty, aparte de tanquear muchísimo, es el salto instant que tiene. Tiene un salto instantáneo. Que es bastante jodido de esquivar. Por eso estoy siempre muy alejado de él. ¿Ves? Ese salto. Ese salto es súper injusto, tío. Vale. Bola 8. Temperance. Voy a tirar de San. ¿Habría sido mejor de San en el siguiente piso? Evidentemente. Pero oye. ¿Me falta algo? Creo que no me falta nada, ¿no? Evidentemente habría sido mejor en el siguiente piso, pero no me puedo llevar las dos cartas. The Stranger. Vale. Uf, eso es Spider Bite. Me gusta bastante Spider Bite. Vale. Luego donaremos y demás. A ver si puedo mantener este pacto, gente. Me acaba de salvar Infamy. Uroboros. Uy, qué asco, ¿no? Creo que hay... Vale. Lo te iba a decir. Creo que hay de los enterrados. En esta habitación siempre hay uno enterrado. Vale, muerto. Corazón allí que no me vale para nada. No me vale para nada. Vale. El Beeper me está haciendo un cable, pero vamos. Te ha jodido la vaina, ¿eh? Mierda. Mierda. ¿Me encierran? Vale. Con tranquilidad. Por favor, unos corazones azules. Por favor, unos corazones azules. Toma, mi niño. Sí, mi siela. Qué fuerte, ¿no? A veces parece que hay unos dioses del Isaac que velan por ti en algunas runes. Oye, esta sala es bastante asquerosa, ¿eh? Los dioses del Isaac, gente. Muere, cojones. Bien, ya ves. Bueno, ahora habitaciones secretas. No sé dónde pueden estar, ¿eh? Porque todas las opciones que veo están tapadas de alguna forma. Coño, un mega rag, man. Hostia, te calza. He perdido Tier Delay, pero he ganado uno de daño. Bueno, llegará un corazón también. Quizá... Espada, Mocles. No te puedo creer. Qué putada. Me llevo esto, tío. A ver, la espada, Mocles, es una locura, ¿eh? Quiero esto. Nunca me llevo este ítem, ¿eh? El Sanguin este creo que nunca, nunca he intentado sacarle partido. Jamás. A ver, sabéis que podemos morir, ¿verdad? Lo sabéis. Sois conscientes. Pero me da igual. Vamos a jugarnos la vida con la espada de Mocles. Estampita. La marca es una mierda. No me gusta nada. Me da un asco la marca que puedes flipar, ¿eh? ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? No. A ver, la estampita. Me lo juego, gente. Me lo juego todo a la espada de Mocles. O sea, si me muero, sabéis cómo tenéis que recordarme, ¿no? Como aquel que tenía huevos. Así me vais a recordar. Aquel que tenía huevos. Corazón negro. Perfecto. Ahí no puedo entrar, ¿no? Porque si me pincho... Eso cuenta como daño también. Y me puede caer la espada. Ay, qué pereza, por favor. Para. Gracias. ¡Ay! ¡Ay, los Q-bombs de los huevos! Me acaban de reventar, ¿eh? Vale, otra habitación asquerosa en la que puedo morir fácilmente. Mmm, blue map. Vale, voy a comprarme esto. Y... Una vida más. La wild card. La wild card, ¿qué coño hacía? ¿Activaba tu ajedro activable? ¿Puede ser? Paso. Tum, 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 tum. ¿No hay bombas? Me la he gastado, tío. Sí. Vale, para la super secreta. Pum, 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 pum. Nos vamos, ¿eh? Uf, la espada de amocles, tío. O sea, sí, te duplica pedestal. Esto es lo que te dé la gana, pero... Lo que no puedo utilizar son las máquinas de donaciones, ¿no? Si utilizo máquinas de donación... Ay, si utilizo los pinchos me muero también. Es que soy... Ah, no me acordaba de eso. Supongo que se utilizan los pinchos del objeto que acabo de coger en el pacto. Me voy al putísimo hoyo, ¿no? Joder, hermano. ¡Qué difícil! Es que tengo cero daño, ¿eh? Ay, con la estampita. Grande, dice Pepper. ¡Pum, clang, 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 clung! ¡Ay! Bueno. Eh... Para abajo... Voy a probar para abajo, a ver si está el tesoro. No puedo coger eso. ¡Oh! ¡Penique de la suerte! Me gusta. Difícil, 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 difícil. Ay, casi me... Casi me da. Vale. Tengo miedo. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No. ¡Socorro! Morite, pelotudo. Eso es. Ay, dos cofres dorados. Pero esto me... Me va a costar mucho. De lovers invertida. ¿Qué hacía de lovers invertida? No recuerdo, ¿eh? ¡Colega! ¡No puede ser que los enemigos hagan esas cosas! Te juro que me cabré infinito. Los enemigos que te predicen el movimiento, ¿sabes? ¡Oh, Dios! ¡Qué rabia me dan! ¡Cerdos! Dios, me está costando la vida esta run, ¿eh? Pero me está costando la vida, tío. Y la salud me la está costando también esta puta run. ¡Madre mía! De lovers era el que te quitaba un objeto. Sí, ¿no? Spawns. One item from current. Turn around to heart container. Vale. Me tengo que llevar esto para la sala secreta, ¿no? Podemos probar la sala secreta. ¡Dios pacto! ¡No hay que hacer forever! Me la están dando mucho hambre. ¡Ahhh! Y la runa estaba condenada. Y por eso, niños, tenéis que pasar de los pactos del demonio. Pasad de los pactos del demonio. Son una mierda. Son una trampa. Regalo, espada de Damocles. Cojo los pinchos después de darme cuenta de que la espada de Damocles era incompatible con los pinchos. Que no he llegado ni a ellos. La rune, súper complicada también, ¿sabes? Aunque teníamos muy buena build, tío. BF con Infamy. Y... Bueno, BF y Infamy. Creo que era lo mejor que teníamos. BF y Infamy. Daño, lamentable. Tier Delay, lamentable. Estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Pero bueno, hemos sacado tokens. Y como... Eh... Mirad. Tiene su versión Tainted también. More roles with mods. Choose your role. Mola un montón este personaje, The Stranger. ¿Vale? Y eso. Tiene más personajes añadidos por mods. La gente hace mods para Tainted The Stranger. Mola mucho. De verdad. Os lo recomiendo que lo instaléis. Os lo dejaré en el canal de Discord. ¿Vale? Últimamente estoy poniendo los mods. No los estoy listando. En plan, descripción y ya. Sino que estoy poniendo el mod y el enlace. Para que os sea más sencillo. Llegar a él, verlo y tal. ¿Vale? En el Discord de IsaacMods. Que está en mi canal de Discord. Que está en la descripción. Eh... Poco más. No voy a hacer otra run. ¿Vale? Voy a grabar para mañana. Para mañana domingo. Dejaros un par de vídeos antes del directo también. Y poco más. Aún así espero que os hayáis divertido. Que os hayáis divertido. Que... Yo qué sé. Que os haya gustado la run. Así bastante pocha. Así una mierda de run. Pero oye. Mañana tenemos una cita. Chicos. Directo. Isaac Newslock. ¿Vale? Directo 2. Tenemos ya... Tenemos una win streak de 6. ¿Vale? Y hay que seguir desbloqueando cosas. Y hacer cosas. Eh... Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito. 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 Gracias por ver el video.